Hola, espero que estén muy bien. Y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel espumoso llamado La Fama, que para estos días, en este caso, pues estas fechas de Navidad y Año Nuevo, nos viene pues de perlas, ¿no? Para brindar de una forma diferente y distinta. Y bien, para ello vamos a utilizar 6 arándanos congelados, 30 mililitros de vodka, un botellín bien frío de cava o de champán, 10 mililitros de jugo de limón y 30 mililitros de jugo de arándanos. Así es que, empecemos. Y bien, en una copa previamente fría, le vamos a colocar los arándanos. Ahí que se va. Los 10 mililitros del jugo de limón. Los 30 mililitros del jugo de arándanos. Ahí que se va. Y los 30 mililitros del vodka. Listo. Esto por acá que no moleste. Y ahora pues simplemente le agregamos el cava. Y allá que se va. Y ya que se va. Bueno, pues, el colorcito más chulo, ¿eh? Que baje un poquito la espuma. Y ahora sí, lo tenemos listo. Ahora vamos a servirlo. Y tenemos listo nuestro cóctel espumoso, la fama. La verdad que nos quedó chulísimo, ¿eh? Si ustedes desean, lo pueden dejar así tranquilamente porque esos arándanos arriba se ven espectaculares. Pero bueno, yo en este caso le voy a colocar una nubecita blanca para el contraste. Y ahora sí, pues, lo tenemos listo. Así es que bueno, espero que les guste, que lo prueben, un saludo y hasta la próxima.